Oye chico, habla de una vez, quiero que nos lo cuentes todo. Pequeñas recomendaciones. Que lo cuente todo. Cuéntalo todo. Todo. Está bien, hablaré. Y ya estamos aquí para una nueva recomendación o no. Una recomendación para este podcast de La Cueva del Goonie. Y hoy vamos a hablar de una película, pues una película que he visto recientemente en Netflix, aunque ya la había visto, pero la he vuelto a revisitar. Porque sinceramente es una película que me gusta mucho. Y además en este programa sobre el desafío total, que creo que es perfecto, porque también estaba inspirado en un relato de Philip K. Dick. Y bueno, pues voy a hablaros y voy a recomendaros Destino Oculto. Una película que, bueno, Destino Oculto es una película que no a todo el mundo gustó, que consiguió una buena taquilla, aunque no la taquilla que esperaban, y que nos junta a Matt Damon y a Emily Blunt en una historia de ciencia ficción y amor. ¿Y por qué digo ciencia ficción y amor? Porque aunque estamos ante una historia, pues, fantástica, que suele ofrecernos cualquier relato de Philip K. Dick, en esta ocasión lo más importante no es el hecho de esta fantasía, etcétera, sino estamos hablando de lo que lo importante es el triunfo del amor, ¿no? Es una película que es una buena película para poder traernos a nuestra pareja friki engañándolas un poquito, ¿no? Bueno, estamos hablando de una cinta sobre el destino, sobre todo, y sobre una agencia que no sabemos muy bien para qué trabajan, aunque no quiera hacer spoilers, se sabe al poco tiempo, que se dedica a hacer que el destino vaya por el camino que se ha escrito, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues provocando pequeñas casualidades, provocando pequeños accidentes, etcétera, que hacen que cada persona vaya por el camino que tendría que ir y al cual está destinada, ¿no? Y en este caso, pues nos encontramos ante David Norris, que es el personaje que interpreta a Matt Damon, pues que es un joven político, que, pues muy joven, muy político, que tiene todo el punto de que va a ganar una elección al Senado, convirtiéndose de esta manera en uno de los senadores más jóvenes de la historia, pero que a pocos días de las votaciones, pues, publica en una foto suya de un calvo, ¿no? En una fiesta de exalumno donde hace un calvo. ¿Por qué? Porque básicamente, pues, este chico, este David Norris, pues es un chaval joven, ¿no? Y en una fiesta, pues, se emborrachó un poco y alguien lo grabó, etcétera, ¿no? Esto provoca que vaya a perder las elecciones y mientras que está en el váter esperando este discurso, intentando tranquilizarse para hacer ese discurso en el cual reconoce que ha perdido y prácticamente se retira de la vida pública, se cruza sin querer con el personaje de Elis, que se está interpretado por Emily Blunt, que es una chica que se ha colado en una boda y que en esencia le insufla energía, ¿no? Le insufla vida y se produce una especie de enamoramiento inmediato, un flechazo entre los dos, que hace que ninguno de los dos se olvide del otro, ¿no? De hecho, todo parece que está destinado a que ellos dos se encuentren, pero esto no está en los planes de esta agencia para el tal David Morris, ¿no? Y bueno, pues se produce un producto de... Es una película casi de espías, es un producto casi de espías, en el cual, pues, podemos ver a este David Morris tratando de cambiar su destino y acercarse a la mujer que ama, que por unas cosas y otras siempre está casi cerca, pero siempre está lejos, ¿no? Es una película que recomiendo mucho, es una película muy divertida, que no te deja ningún momento de respiro, que es bastante fantasiosa, pero bueno, es ciencia ficción y que a mí me gustó mucho, sobre todo la factura técnica que tiene, porque la dirección de Josh Noffy a mí me gustó, me gustó la fotografía, me gustó todo. Matt Damon, pues como siempre, ¿no? Haciendo de Matt Damon, porque básicamente este frase de Matt Damon y Emily Bloom, pues está, pues, guapísima, ¿no? Lo siguiente a guapísima, ¿no? Y además la vemos bailar, que flipamos cómo baila esta mujer. Y bueno, pues, básicamente, esta es la recomendación del programa de hoy, que es Destino Oculto y que ya sabéis que la podéis ver y si os gusta, pues dejadnos un comentario y decir si os ha gustado la película o si no os ha gustado o si vais a seguir esta recomendación o no. En este caso, la recomendación es sí, sí recomendamos Destino Oculto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.